Dicen que los rincones del cielo están escondidas Las tardes de tus ojos ensanchando cuanto yo te quiero Aunque aún no tenga el calor de tus manos Porque no hay distancia más que el tiempo Y yo aquí amanezco prendiéndote el viento Que me peina el rostro como calmando sueños Y aunque esperar en paz no es mala tropa Pero mares buscar y abrazar Europa Dicen que andas buscando en el cielo La última historia que mi corazón ha escrito Me ha costado postergar mil besos imaginarios Para poder encontrarte Y aquí estoy con un ramo de guardianes Cuídame que mis ojos tú te pierdas Y con mi mano encontremos nuevas terras Y aunque esperar en paz no es mala tropa Ver mares buscar y abrazar Europa Y aquí estoy con un ramo de guardianes Y aquí estoy con un ramo de guardianes